Mestrosa Yomara Están pidiendo silencio razonable al público para dar la salida Que clase banquete Raúl Sintro Ay, Carlos Guzmán gozando con esas muercas Preparadas Ay, me pareció falsa No, la dejaron correr adelante Ahí va, rápido por el tren Mestrosa Y Mestrosa pasó al frente Y Mestrosa ganó Segunda, Margarita Manzuela Que yo creía que había hecho una falsa Tercera, afuera de ese palacio Vamos a estar pendientes al resto de las competidoras Por esa lucha de la UNED y la UNED ¿Qué registro hizo este oficialmente? 11-62, está ahí lectura de viento negativo Es raro, cuando cambia la condición atmosférica se pone favorable En contra del viento, comentario de Raúl Sintro Bueno, es una salida típica Porque como que las atletas como que se pararon esperando otro tiro De falsa salida y después como que todo el mundo reaccionó Vamos a ver claramente una falsa salida Por eso te digo, en esos primeros 25 metros Como que ya las atletas miraron ¿Qué hago? Estoy oponiendo, me paro Y de momento no se lo veo nada más Vamos a seguir Ahí está la salida Mira, me da la repetición Víctor López, está por ahí donde está Margarita Se la llevó Margarita Manzuela Sin embargo, fue buena Aplicaron los oficiales Y entonces, en esa etapa Fue que dijo a definirse la carrera Que echó el resto Para llevársela Y entonces, en ese momento